Música Damos una cordial bienvenida a todos nuestros televidentes Bienvenidos a este, su noticiero, el noticiero de la gobernación de Boyacá Hoy transmitimos desde el Palacio de la Torre, ubicado en la ciudad de Tunja A continuación, nuestros titulares Más de 40 mil millones de pesos se destinarán para la limpieza de la Laguna de Fújene El próximo 4 de julio, 153 mil niños y jóvenes de las instituciones educativas públicas de Boyacá regresan a clase Mucha atención, el 1 de agosto empezará el cobro de multas y sanciones del nuevo Código de Policía Corinthians, uno de los dos equipos más populares de Brasil, con 26 millones de hinchas visitará por primera vez Tunja Acompañemos a Patriotas Iniciamos nuestra ronda informativa con muy buenas noticias Para todos los habitantes de Chiquinquirá y del occidente de Boyacá Ya que 40 mil millones de pesos se invertirán en la limpieza de la Laguna de Fújene Estos acuerdos hacen parte de lo pactado entre los gobernadores de Cundinamarca, Santander, Boyacá y la CAR Sí, precisamente estábamos ayer acordando una estrategia con el gobernador de Cundinamarca El director de la CAR, para que rápidamente podamos invertir los recursos de adaptación que tenemos en regalías Vamos a invertir 40 mil millones de pesos en una maquinaria que se requiere para poder limpiar la laguna Pues todo lo que tiene alrededor de ella que ha generado esa contaminación Poder recuperar la ronda de la laguna y poder ese espejo de agua recuperarlo Para beneficiar no solo a los chiquinquireños sino a todos los habitantes que se benefician del río Suárez que nace en la laguna Tenemos el proyecto ya viabilizado que se ha discutido en la CAR Ayer le dimos la última mirada y esperamos en los próximos dos meses poder aprobar esos recursos Poder hacer la compra de esa maquinaria Maquinaria que quedaría a nombre de la gobernación de Boyacá y de Cundinamarca Y que iniciaría estos dos años y medio iniciales a trabajar en Fújene para poder recuperar la laguna como ha sido el plan La CAR tiene 180 mil millones de pesos dispuestos para ello que ha conseguido a través de un crédito Y nosotros esperamos que esta gran obra que se va a hacer ambiental en la laguna de Fújene Pues nos ayudan a resolver el problema de fondo del agua de chiquinquire Y en la siguiente nota conozca como se van a reponer las clases a más de 153 mil niños y jóvenes de instituciones educativas públicas En los 120 municipios del departamento de Boyacá tras levantarse el paro de maestros El 4 de julio El proceso de recuperación incluirá la semana de octubre Hoy oficialmente el ministerio no ha modificado el decreto pero está en trámite de modificar el decreto para que se pueda usar esa semana de octubre Y se completará en la semana que estaba desarrollado institucional Al final del periodo académico y enseguida en diciembre las demás semanas Según lo que cada establecimiento haya tenido de pérdida de clases En ningún momento se utilizan ni sábados, ni domingos, ni contra jornadas para la recuperación de los niños El tiempo presencial en días hábiles No habrá ningún descuento Simplemente solo podría existir en la medida en que no exista la recuperación Porque pueden estar tranquilos de su situación Sigamos hablando de este tema porque el gobierno nacional y departamental Continúan trabajando fuertemente para llevar educación superior de calidad A miles de jóvenes en el Valle de Tensa Hablamos con la viceministra de Educación Natalia Ruiz En la licenciatura de básica, en una licenciatura de tecnologías Que podrían ser como un ciclo propedéutico combinado o articulado con la UPTC Para que con un tiempo adicional puedan terminar con una carrera de ingeniero en tecnología Están pensando también en programas relacionados con turismo, ecoturismo en general Ya que ellos tienen ahí un desarrollo en todo lo que es ambiental Mucha atención a esta información de servicio A partir del 1 de agosto comenzará el cobro de multas y sanciones Por la implementación del nuevo Código Nacional de Policía Carolina Aspite estuvo en el primer encuentro nacional de secretarios Evidentemente a las entidades o a las autoridades locales se les da una serie de responsabilidades Que entendemos desde luego están encaminadas a generar unas acciones preventivas Para mejorar la convivencia en los entornos Pero que desde luego también requiere de unas capacidades institucionales Que de alguna manera u otra por las deficiencias que hoy tienen nuestros municipios Pues se ven un poco abocados en una serie de dificultades para cumplir con esos requisitos Y con esos parámetros que establece la norma Para hablar de este tema invitamos al secretario de gobierno de Bogotá Miguel Uribe Para que nos cuente cuáles van a ser los desafíos de implementación Una vez termine el periodo pedagógico Tenemos básicamente los mismos desafíos administrativos, jurídicos y económicos Tenemos los mismos desafíos con respecto a la capacidad institucional Y por supuesto hace falta aún una serie de reglamentaciones a nivel nacional Que permitan la implementación oportuna de este código Señor secretario ya se sabe a ciencia cierta Que van a hacer con los dineros recaudados por estas multas Y que le piden al gobierno nacional En ese sentido es evidente después de estas reflexiones conjuntas De unas dificultades para adelantar estos despachos, estas diligencias Básicamente eso perjudica al ciudadano Y en ese sentido queremos unir esfuerzos Todas las administraciones para garantizarle al ciudadano Mejor impartición de justicia Que la justicia llegue oportunamente Y en ese sentido hemos hecho un llamado al gobierno nacional Para que nos colabore a las entidades territoriales En materia de facilitar todo el trámite de los despachos judiciales Agradecemos la participación al secretario de gobierno de Bogotá Cabe señalar que durante este periodo Las riñas callejeras disminuyeron en un 9% en todo Colombia La gobernación de Boyacá, la alcaldía mayor de la ciudad de Tunja Y el Sena Regional Boyacá Realizaron el encuentro empresarial de inclusión laboral Para personas con discapacidad Este fue el balance Hicimos un trabajo interinstitucional entre Gobernación de Boyacá, la alcaldía de Tunja Y el Sena Para realizar un encuentro con los empresarios En este caso de la ciudad de Tunja Y mostrarles 70 perfiles de personas en condición de discapacidad Que están listas, atentas A que puedan ser empleadas por parte de nuestros empresarios Invitamos hoy a los empresarios del departamento Para que conocieran de alguna forma u otra Cuáles son los beneficios que pueden obtener ellos Por, digamos, contratar personas en condiciones de discapacidad El Sena ha venido capacitando a estas personas en situación de discapacidad En algunos programas técnicos y tecnológicos Y hoy se encuentran 100% capacitados Con sus competencias desarrolladas Y con la posibilidad de aportar a la productividad de nuestro departamento Y de sus empresas La Gobernación de Boyacá te invita a conocer esta tierra Y a enamorarte de su biodiversidad El turno ahora es para el pueblito del sol naciente y de aguas cristalinas Rodolfo González Prieto se encuentra desde el Páramo de Oncetá La Laguna Negra pertenece al Páramo de Oncetá Por arriba de los 3.000 metros está el Páramo Este Páramo es el gran parque La gran riqueza de páramos que hay en esta región Yo vengo a visitar Y este lugar es muy bello Es paramoso y ya ha sido así el clima La Laguna Negra se encuentra Páilejón, Matas, Mote En agua, bendito sea Dios Vengo con mis hijos a conocer este maravilloso lugar Es un paisaje espectacular, es inigualable Nosotros somos un pueblo con muchísima agua Y por eso nos llamamos con mucho orgullo La ciudad del sol naciente y de las aguas cristalinas Tiene muchas historias la Laguna Negra Una de tantas que es negra Porque hubo una lucha entre dos caciques por una princesa Y los caciques murieron ambos Y la princesa lloró lágrimas negras Por eso es que nuestra laguna es un color oscuro Se debe a las lágrimas de la princesa A continuación les presentamos las cinco noticias más importantes de la semana Para que usted esté bien informado Profundo trabajo ambiental por Boyacá Presenta al gobernador Carlos Amaya El funcionario quien sobrevivió a un grave accidente Habló con la mesa de trabajo de Caracol Radio 6 AM Hoy por Hoy Que dirige el periodista Darío Arismendi Sobre su vida, su familia y sus programas de gobierno Cerca de 400 hombres y mujeres participaron de la celebración del Día del Campesino Un homenaje a su labor Boyacá es el primer productor a nivel nacional de pitaya Segundo en papa y zanahoria Y tercero en café y caña La Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Boyacá Amplió el plazo hasta el 14 de julio Para pagar el impuesto de vehículo Póngase al día La sanción mínima es de 319 mil pesos El presidente de Locat Centro Oriente Carlos Amaya Aprobó recursos por más de 10 mil millones de pesos Para dos proyectos que beneficiarán a Norte de Santander y Cundinamarca En plenaria del Senado de la República Fue aprobado en segundo debate La ley bicentenario La iniciativa de ser aprobada en la Cámara de Representantes Pasará a sanción presidencial Y garantizaría recursos para obras en Boyacá Corintias, uno de los equipos más populares de Brasil Con 26 millones de hinchas Visitará por primera destunja Para la segunda fase de la Copa Suramericana El Timao, como es conocido Corintias Ha sido seis veces ganador de la Liga Brasilera Una Copa Libertadores Y un Mundial de Clubes Todos al estadio Todos al estadio Apoyar que sea una gran fiesta del fútbol Orgullosos de nuestra tierra Este equipo que es histórico en Latinoamérica No solo en Brasil Este equipo por el que han pasado importantes figuras internacionales Hay que ir a respaldar a nuestro equipo Y demostrarles a todos los latinoamericanos Que Boyacá es una tierra de paz, de tranquilidad La tierra de Nairo En nuestro estadio La Independencia En nuestro estadio En el estadio que sacamos adelante Con la campaña de Corazón por la Independencia Vamos todos a apoyar a nuestro equipo Boyacá Patriotas Quedamos 1-0 2-1 Ganando Patriotas 2-1 A favor de Patriotas 3-1 Ganamos 3-1 Pienso que va a ser un partido muy especial Muy importante para todo el equipo Y para todo el pueblo boyacense Sabemos que tenemos que hacer un gran partido Para pasar a la siguiente ronda Esperamos que sea un espectáculo tan bonito Lo disfrute y venga y acompaña a Patriotas Y yo creo que acá va a ser Le va a ser la altura y la localidad Que Patriotas es muy fuerte acá de local Gobernación de Boyacá reconoce esfuerzo Y trabajo de la Selección Boyacá de Canotaje El equipo ganó medallas en competencias adelantadas En Puerto Rico En la Copa Mundo de Hungría y Serbia Y en el Suramericano de Paipa Estuvimos en la Copa Centroamericana en Puerto Rico Con participación de 6 deportistas Tuvimos un buen resultado Personalmente competí 6 pruebas Las 3 pruebas las logramos en primer lugar Y representando muy bien a nuestro departamento Tuvimos 13 medallas de oro 4 de plata y 7 de bronce En el Campeonato Suramericano 3 medallas de oro Otras de plata y otras de bronce En fin, hemos estado muy bien este año Y eso nos da posibilidad de seguir escalando Otros perdaños El departamento recibió a 215 ciclistas para la versión 39 de la Vuelta Boyacá Que reunió a los máximos exponentes del pedal Como el Movistar Team América EPM UNE y el Team Boyacá es para vivir Y en su cuenta de Twitter Arroba Carlos Amaya R Informó Los invitamos a ver el noticiero del año del campo en Boyacá En honor a nuestros héroes de ruana y sombrero Escríbanos al correo Y cuéntenos Desde qué lugar quiere que grabemos el noticiero del campo Y la Lotería de Boyacá sigue destacándose Por primera vez en 20 años Es la más vendida a nivel nacional Durante un mes consecutivo Y con esta importante información Llegamos al final de su noticiero Recuerde que toda la información La puede encontrar en la página de la Gobernación de Boyacá www.gobernacion.gov.co Síganos en todas nuestras redes sociales Y esté al tanto de todo lo que sucede en nuestro departamento Los acompañó Laura Sarmiento Nos vemos en una próxima emisión